La ciudad de Granada es considerada la ciudad turística por excelencia. 60% de su actividad económica es turística. Pese a las afectaciones del COVID-19, poco a poco se supera esa situación. Hay más movimientos de personas, grupos familiares, y que están, por ejemplo, aquí en Granada, son turistas que vienen de los departamentos de Managua, Masaya, y están visitándonos en el departamento. Entre los acuerdos está el realizar alianzas estratégicas. Y obviamente involucrar a más gente dentro de un desarrollo, llámese paquetes, en el que estén incluidos los que son guías, por ejemplo, lo que es el restaurante, lo que es el lanchero, lo que es el turoperador incluso. Bueno, lo que queremos en realidad es que la gente vea que los negocios están abiertos, de que tenemos todas las medidas de seguridad, de que en realidad a veces la gente ya, de tanto estar en casa, quiere salir un ratito, salir, tomarse su cervecita, cenar en familia, y ver que nosotros estamos para servirles. Intur promoverá los paquetes turísticos preparados por los empresarios, y en cada lugar se implementarán medidas de higiene ante el COVID-19. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.